Tú eres esa chica que yo imaginé Desde que era un chaval yo te realicé Dueña de mis sueños, fantasías y demás Eterna compañera, mi vida ¿dónde estás? Ahora estoy sentado en el sofá Y tú no estás, la vida sigue igual Y luego un día soy un componente de mamá Y eso mi vida te puede pasar Yo estoy cansado de buscarte Son muchos años ya viviendo sin tu amor Y ahora solamente pido Déjame cantarte esta canción Y ahora estoy sentado en el sofá Y tú no estás, la vida sigue igual Y luego un día sueño con tus pecados Y eso mi vida sí puede pasar Y tú eres tan fantástica, ¿ví mi qué es? Tú sabes tu mirada O tu sencille Que toma en cuenta de contar Y eso mi vida es tan fantástica, ¿ví mi qué es? Tú no estás, la vida sigue igual Y luego un día soy un componente de mamá Y eso me da, ¿ví mi qué es? Yo soy un componente de mamá Y eso sí puede Y yo voy a cansar Y yo voy a cansar ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí que nos vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!